Ante ti me presento, quiero oír tu voz, te escucho Señor. Te estamos invitando el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión. Y si eres joven, aquí hay un invitado joven salmista vía Skype de Buenos Aires, Argentina, Ayrton Day. Hola, ¿cómo están todos chicos? Bueno, soy Ayrton Day y los invito este próximo martes a que puedan escuchar en Compartiendo la Visión con Elaine. Voy a estar hablando un poco de mi música, tal vez partes de mi testimonio. Así que no te lo pierdas, este programa va a estar increíble, increíble, así que tienes que verlo. ¡Gracias!